que onda amigos como están espero se encuentren muy bien los saludos amigo el chanty bienvenidos a un vídeo más en este su canal de que hablar hoy nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico estamos aquí en esta calle de madero amigos vamos a recorrerlo vamos a ver cómo está que traemos su comportamiento de los comercios de entrada cuando llegamos pues vemos que ya no están los oficiales ya no están estas vallas obviamente por el decreto que dio el gobierno que ya permiten la apertura de los restaurantes ya vemos más flujo de personas ya vemos más movimiento sin embargo vemos uno que otro local nada más respecto a comida abierto los demás están cerrados prácticamente toda esta calle está cerrada esta calle muchos la conocen como la calle de los lentes como la calle de las micas como la calle de los armazones aunque toda esta zona incluyendo la parte del metro de allende pues es una zona donde podemos encontrar todo este tipo de artículos de los lentes de los armazones prácticamente aquí están los laboratorios y cheque en esta parte me llamó la atención hay personal de la secretaría hay personal del gobierno otorgando un poco de gel sólo es cuestión de que ustedes se los pidan y muy amablemente les otorgan les proporcionan no está de más cuidarse cuídense mucho chequen aquí tenemos algunos locales de comida abiertos los centros joyeros están cerrados todos estos centros joyeros que son donde mucha gente se viene a surtir donde muchos distribuidores vienen igual a surtir pues están cerrados vemos por ahí abierto el negocio de la marca santa clara son los únicos que están abiertos aquí en esta zona aquí en esta calle lo que sí es que ya se permite el paso nuevamente les comento pues ya quitaron todas estas vallas todas estas cercas de los policías se permite el paso obviamente porque están aperturando los restaurantes pero chequen ustedes digo el movimiento ya es un poquito más fluido un poquito más abundante está muy tranquilo chequen aquí la parte del starbucks está cerrado un lambier está cerrado las ópticas siguen cerradas también por ahí vemos la tienda de cuidado con el perro cerrado solamente lo que son los negocios de postres de comida son los que están abiertos todas las demás tiendas están cerradas esta es una de las calles que más monitorea el gobierno que más monitorea esta zona del centro es una calle de mucha afluencia y chequen estamos llegando aquí a esta zona de los restaurantes veamos ya vemos algunas personas que ya están haciendo uso de este servicio de estos amigos comerciantes que se dedican a la comida prácticamente es la parte de en medio de la calle es donde ya vemos un poquito más de personas que es donde está en esta zona de los restaurantes esta zona de la comida ah e e e e y por aquí tenemos este centro de postres el burger king están abiertos tienen ya hay algunas mesas afuera esta plaza al parecer está operando por ahí discretamente la parte de palacio de hierro está cerrada e 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 Aquí las tiendas de Aldo Conti también están cerradas. Todo, todo esta zona está cerrada, amigos. Para que se den una idea de cómo está esta calle tan famosa, tan recurrente, tan transitada, tan movilizada. Por ahí vemos un GNC abierto también. Toda esta situación es actual al día de hoy, amigos. Así está la calle de Madero para todos aquellos que tienen duda de cómo están estas partes. De cómo están estas zonas. Por ahí vemos que también los amigos de las ópticas se están operando de forma discreta. Los negocios tal vez no están abiertos, pero por ahí alcanzamos a ver algunas personas que sí están ofreciendo el servicio de los lentes, afortunadamente. Si ustedes tienen la urgencia de venir, pues solo es cuestión de que caminen por esta calle o por la calle de Tacuba, la calle del Metro Allende. Y van a poder encontrar a alguna persona que se dedique a este servicio. Y bien, amigos, así vamos llegando al final de este video. Ojalá les haya gustado para que se den una idea de cómo está esta zona del centro, esta calle de Madero. No olviden suscribirse, compartan, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.